ha sido confirmado las tropas de ucrania continúan con una ofensiva están destruyendo los puentes hasta ahora ucrania destruyó el puente antonov y rusia ha quedado bloqueado el puente antonov es el único puente en kerson y el principal puente que cruza el río dinipro y ha sido destruido por el ataque de imars en la noche pasada no hay forma de que sea reparada pronto ya que es un puente relativamente grande pero cuál fue el objetivo de esto la pérdida del puente antonov bloquea las rutas de suministro de rusia de armamento y de soldados al territorio necesitarán explorar alternativas ya sean aéreas para pasar el río dinipro y serán fácil una presa de los drones ucranianos así que el ataque realmente no tenía como objetivo destruir el puente se hicieron con imars de mucha precisión sino el objetivo era hacer imposible que los militares rusos lo usarán y así ha sucedido la portavoz del comando operativo sur natalia un mensch de ucrania así lo ha dicho y ha demostrado un vídeo de las fuerzas armadas ucranianas que muestra el puente como está el puente está intransitable para vehículos pesados la logística de rusia para el suministro de tropas y armamentos en kerson se le complica así que aquí hay una gran ventaja hay dos rutas para ir a crimea o a kerson desde rusia uno ya ha sido deshabilitado el otro supone una distancia muchísimo más grande y por supuesto más costosa y lo demoraría muchísimo más pero aunque se pueda hacer daño al puente de crimea se piensa que podrían hacer un ataque de no destruirlo por completo como hicieron con este puente de antonov para dejarlo solamente intransitable ya hay misiles en ucrania con la capacidad de llegar hasta el puente de crimea y eso detonaría una escalada militar pero como putin no ha querido tomarla contra eeuu u otros países de occidente lo que hace es que sigue amenazando con disparar a kif y a otros objetivos que generalmente son civiles y aún así la broja de hipócrita y cínico dice que ellos quieren liberar a los ucranianos del régimen de selensky que lo que quieren es salvar a estos ucranianos y ayudarlos pero lo que está haciendo es destruyéndolos además dicen que el régimen de selensky es impopular cuando por supuesto vemos a un actor que pensaron todos que en tres días se iba a ir de ucrania un comediante y ahora le ha dado la cara y está enfrentando a putin esta semana habría planes para destruir otros accesos que podrían incluir el puente de crimea la idea es que no puedan enviar armamento a la zona de kerson de ninguna manera los ataques a territorio ruso son posibles mientras rusia esté dentro del territorio de ucrania pero una vez que los rusos salgan de ucrania no habría ya razón para disparar a territorio ruso eso es lo que está diciendo ahora mismo el ministerio de defensa de ucrania y por eso que podrían todavía utilizar misiles en territorio ruso de hecho estados unidos tiene miedo que ucrania use uno de los misiles que ha recibido para atacar ya sea el puente de crimea o alguna base militar en rusia así que rusia inventaba que era una operación para sacar a los malos militares que hacían daño a los ucranianos pero quienes hacen daño a los ucranianos son los rusos ya lo ha dicho y ha quedado demostrado en todos los ataques civiles y la manera cínica en labrófilo dice sumamente es algo muy cínico putín dicho ha dicho que atacarán otros objetivos y así lo ha estado haciendo pero todos son objetivos de ucrania y generalmente son civiles la gente del pentágono dice que eeuu estaría acelerando transferencias de armas a ucrania luego de una llamada telefónica ayer entre el secretario de defensa de los eeuu y el ministro de defensa de ucrania lo que viene ahora son más y más algunos quizás hasta con un alcance mayor de los solicitados díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal